Daryl es asombroso. Daryl es inteligente. Eres un jugador nato. Eres un genio. Daryl es encantador. Daryl lo tiene todo, excepto pasado. La capacidad intelectual de Daryl pasa todo lo imaginable. Pero si tiene tantas cualidades, ¿por qué el gobierno quiere destruirlo? Nos piden que destruyamos a un niño. Tranquilo, no es la primera vez. Hay que atraparlos o destruirlos. Es un niño pequeño de carne y hueso. No tenemos derecho a destruirle. Abortar despegue. Daryl, ¿dónde estás? Lo van a derribar. Diez, nueve, ¡Vale! Seis, cinco, va a ser destruido porque su nombre es D-A-R-Y-L. Daryl ya no puede mantenerse en secreto.